Si vos me decís, resumime, Dania, a modo señorita de escuela, resumime el libro en tres palabras, las tres palabras que yo saco del libro son riesgo, resiliencia y aprendizaje de las crisis. Y en esto que me enfoqué mucho ya hace varios años, y este año lo estoy como visibilizando, que es la autoayuda para mí, pero la autoayuda verdadera, hay una palabra que es muy recurrente en el libro, que es la resiliencia. Y el último capítulo habla de las huellas que deja la bestia, y por lo que entiendo, por lo que pude leer del libro, ustedes hablan que el aprendizaje requiere de condiciones, y por lo tanto evitar la banalización del aprendizaje. Y para mí el término este se hizo muy banal, y quizás no está siendo una resiliencia saludable, como decís vos, se toma todo mucho a la ligera, y sabiendo esta imposibilidad que la resiliencia es imposible hacerla solitaria, algunos tips, y sé que te encantan los desafíos, escuchar esa charla TED, y conocerte a vos, y hacer en 9 minutos y 28 un resumen para las cosas que están bien y están mal, algunos tips para que aquellos que la están pasando mal y están en este proceso de resiliencia, ¿dónde debería enfocarse la resiliencia hoy para esas personas que están con un nivel de angustia impresionante, superador? Mirá, primero la verdad que es un placer escucharte, Dani. Yo tengo que decirlo esto. Claro, escúchame. Escribir un libro y que alguien lo haya aprovechado de la manera que vos lo aprovechás, que haya extraído los conceptos, y que haya entendido que el libro fue hecho bajo la ética del cuidado, en donde se describe el tema, y en cada capítulo, después de profundizar y describir el tema, se dan herramientas, estrategias, para estar mejor preparados, para intervenir, para gestionar la propia crisis, y ayudar a gestionar la crisis, bueno, la verdad, yo te digo porque me emociona escucharte, ¿no? No me emociona, me emociona escucharte, o sea, la próxima entrevista la haces vos del libro, porque, no, genial. A ver, respecto a lo que vos me preguntás, en principio, tener la noción del concepto de lazo, de apoyo psicosocial, nadie es resiliente solo, o sea, no tratemos de bancárnosla solo, compartamos, compartamos la angustia, y compartir la angustia significa, cuando estoy angustiado la comparto, pero también significa, cuando no estoy angustiado, o sea, cuando estoy transitándola, me pongo a pensar, ¿quién necesitaría de mi ayuda? Y necesitar de mi ayuda puede ser, que lo ayude a que esa semana tenga algo para comer, literalmente, y comparto lo que tengo, que necesite, me ayuda, puede ser que necesite que lo llame por teléfono como está, yo tengo compañeros médicos, a los que le echo el aguante, cuando han estado internados, o cuando está internado algún familiar, que me mandan mensajes, y me dicen, lo que yo digo al final de la charla, nunca me voy a olvidar que me hiciste el aguante en ese momento, porque, es estar, es estar para acompañar, sin decir ninguna cosa de, acá estoy, ¿sí? Compartir lo que te pase conmigo, y además, estar sin criticar, porque, una cosa que tenemos que aprender, es, aceptar, los sentimientos del otro, y, a mí me está pasando, me estoy volviendo medio twitera, es una forma de decir, como el que, el otro autor, es comunicador, y tiene, no sé, 60 mil seguidores en el Twitter, y yo veo que la gente, ¿sí? se agrede mucho, en las redes, y uno dice, che, las redes tienen que ser redes para sostenerse, por eso hay un capítulo, que se llama, telarañas, que no siempre sostienen, entonces, este es un momento en donde, estar acompañado, no importa si estás solo en tu casa físicamente, porque, la soledad física, no tiene nada que ver con la soledad emocional, de hecho, vos podés estar rodeado de gente, y sentirte más solo que un hongo, entonces, estar acompañado, ¿sí? darse apoyo, apoyo en todos los formatos, puede ser un apoyo emocional, o un apoyo concreto, un apoyo material, de algo que yo te pueda compartir, porque en este momento, hay gente que la está pasando muy mal económicamente, y hay otra gente que no, y es un momento donde uno se puede dar una ayuda, tener claro, que en la vida, todo lo que empieza, termina, nos guste o no nos guste, termina las cosas lindas, pero también terminan las crisis, y lo mejor es transitarla, de la mejor manera posible, para que cuando termine, no nos encuentre hecho, colgajitos, incorporar, ¿sí? rutinas saludables, que no significa, ay, que todo tengo que comer sanito, porque rutina saludable parece, ¿viste? comer sanito, no, hacer alguna actividad física, vivo en un lugar así chiquito, bueno, hago elongación de las articulaciones, ¿sí? porque las pequeñas articulaciones, vieron que uno parece que se hubiera arrugado en la pandemia, porque está todo tenso, metido así para adentro, bueno, relajar, relajar, porque eso también ayuda, ayuda a metabolizar las hormonas del estrés, y algo que dije en marzo, algo que dije en marzo, es una de las cosas que se sostiene a lo largo de toda esta crisis, que es un buen momento para hacer limpieza de adentro y de afuera, eso no cambió en nada, mira, es un buen momento para revisar aquellas cosas que nos hacían mal, o que nos sobraban, o que nos saturaban, y limpiarlas, ¿sí? tanto sea conductas, actitudes, como cosas materiales, qué sé yo, de limpiar la biblioteca y regalarla, regalar los libros que uno no va a volver a leer, y que está bueno que lo tengan en una biblioteca para otra gente, regalar la ropa que no usás, si ya tenés un placar lleno de ropa, muchas veces, ¿sí? habrá gente que tenga poca ropa, pero hay mucha gente que tiene un montón de ropa, compartir la ropa que no usa, ¿sí? digamos, el mensaje es construir lazo, aprovechar esta situación para construir lazo, lazo fuerte, y no hace falta el contacto físico para el lazo fuerte, porque, a ver, la dimensión de lo espiritual no está por afuera de esto, cada uno le pondrá el título que quiera, el concepto de religión en términos de religio, de religar, ¿sí? de que somos parte de un todo, y lo que hace cada uno, miren, no hace falta ponerse místico para esto, no se sabe cómo, qué pasó en Wuhan, y hoy, o sea, el efecto mariposa no hace falta ni hacer una película de ciencia ficción, para poder, la pandemia ya nos da letra como para entender hasta que eso, ¿no? no se sabe si es que se comió un murciel, no se sabe qué pasó, pero un bicho, ¿sí? que empezó infectando gente en la otra punta del mapa, en China, lo tenemos desparramado por todo el mundo, bueno, así como se desparrama un bicho, podemos desparramar otras cosas.